Tienes que caer en el cielo No lo haces en paracaídas y caes todos los días Tienes que con sal Cuando vienes con la lluvia es corta tu estadía Pero cuando vienes sola puedes quedarte por días Tu tardanza y pacienta a los que por ti esperan Como se desesperan cuando tardas en llegar Tienes que caer en el cielo No lo haces en paracaídas Ni caes todos los días Tienes que con sal Luego cuando tu caes Unos están alegres Otros se entristecen Y vemos como hay otros Que no te pueden soportar No te quieren ni palear Cuando está nevando Cualquiera respala y cae El cielo nos cae la nieve La regala la sal Hoy te echan sal No hay que no te echarán Pimienta, perejil o azafral ¡Vaya! ¡Nieve! El cielo nos cae la nieve La cinta regala la sal Tal para que no respales ¡Nieve con sal! Y si respalas te caes ¿Qué problema caballero? ¡Nieve con sal! La nieve, la nieve ¡Nieve con sal! ¡Nieve con sal! El cielo nos cae la nieve La ciudad regala la sal ¡Nieve con sal! ¡Nieve con sal! ¡Nieve con sal! ¡Nieve con sal! Lieve, nieve con sal Lieve, nieve con sal Lieve, nieve con sal Lieve Lieve Gracias.